Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Con su sabiduría y su filosofía. En medio de esta sabiduría humana, Dios ha actuado como un loco. Su plan no se entiende desde los presupuestos humanos, sino sólo desde la locura de amor que se juega a todo. Y desde la aparente debilidad de un hombre juzgado sin defensa, torturado y condenado a muerte. Se levanta de la fuerza de la cruz. El oral de Dios es de concertante. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría de amistad compartida en una comida. Con esperanza, con esperanza, de escuchar tu palabra, que da la vida. Con alegría de amistad compartida en una comida. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con alegría de amistad compartida en una comida. Con alegría de amistad compartida en una comida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Como siempre, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 La primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia Y esto sin recurrir a la elocuencia humana Para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden Pero para los que se salvan, para nosotros Es fuerza de Dios, porque está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría de este mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría Nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado Escándalo para los judíos y locura para los paganos Pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados Tanto judíos como griegos Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres Palabra de Dios Te alabamos, Señor La tierra está llena del amor del Señor La tierra está llena del amor del Señor Aclamen justos al Señor Es propio de los buenos alabarlo Alaben al Señor con la cítara Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas La tierra está llena del amor del Señor Porque la palabra del Señor es recta Y Él obra siempre con lealtad Él ama la justicia y el derecho Y la tierra está llena de su amor La tierra está llena del amor del Señor El Señor frustra el designio de las naciones Y deshace los planes de los pueblos Pero el designio del Señor permanece para siempre Y sus planes a lo largo de las generaciones La tierra está llena del amor del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes Que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes Las necias tomaron sus lámparas Pero sin proveerse de aceite Mientras que las prudentes tomaron sus lámparas Y también llenaron de aceite sus frascos Como el esposo se hacía esperar Les entró a todas ellas el sueño Y se quedaron dormidas Pero a medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo Salgan a su encuentro Entonces las jóvenes se despertaron Y prepararon sus lámparas Las necias dijeron a las prudentes Podrían darnos un poco de aceite Porque nuestras lámparas se apagan Pero éstas le respondieron No va a alcanzar para todas Es mejor que vayan a comprarlo al mercado Mientras tanto llegó el novio Las que estaban preparadas Entraron con él En la sala nupcial Y se cerró la puerta Después llegaron también las otras jóvenes Y dijeron Señor, Señor Ábrenos Pero él respondió Les aseguro que no las conozco Estén prevenidos Porque no saben el día Ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué linda parábola Queridos hermanos Aquí Las diez mujeres Jóvenes Necias Tontas ¿Verdad? Y las prudentes Las que abren los ojos Oye, ya, cuaipa Oye, cua, mua 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 Aquí nos dice Jesús Con esta parábola Que el reino de los cielos Es el que será semejante A estas diez jóvenes El reino de los cielos Es decir El reino de los cielos Queridos hermanos Lo vamos a conquistar En la medida En que nosotros Hacemos el esfuerzo Y allí es Acuada Nosotros no estamos En una religión Que le llamamos Una religión baja ¿Verdad? La religión baja Tiene como característica Principalmente El aspecto mágico El aspecto de recibir Todo desde afuera Y sin embargo Nuestra religión cristiana El cristianismo El seguimiento de Jesucristo Es el tomar la cruz Cada día Y seguirle al Señor Es decir que aquí Hay la dulce leche La pesa pesa Y ponete ahí Milagrito Milagrero Por todas partes Sino que Sino que Vienen de Yara Y saca Y antes Vienen de Bueno Upeyamo Peñepinu Peñemumbareteana Upeyamo Peñepinu Maracoanga Juntos ¿Verdad? Para hacer ese camino De prudencia No ese camino De necedad Porque Estas cinco mujeres Dice que se van Están En el grupo En este sentido Es la necedad El aceite La fuerza La luz La vida El reino de los cielos Será semejante A estas diez jóvenes Que fueron con sus lámparas Al encuentro Del esposo Entre oetea O u o yamua Al encuentro Del esposo Y bueno Desde aquí Ellas que están Esperando Al esposo Se nos presentan A los personajes Cinco de ellas son necias Y cinco de ellas son Prudentes Ahora Las necias Dice que Toman Sus lámparas Pero sin proveerse De aceite Mientras que las prudentes Tomaron sus lámparas Y también Llenaron de aceite Sus frascos Esta es la frase Clave ¿Verdad? Central Para nosotros Porque Somos de los tontos Somos de los necios O somos de los prudentes Porque El no llevar Repuesto Para esa lámpara Significa entonces Una necedad Porque Y bueno Desde aquí Entonces El Señor Nos pide A cada uno De nosotros Cinco De ellas Tendrán Que Afrontar Esta situación Cinco de ellas ¿Por qué? Porque se encuentran Ya sin nada Doberui Nos estuvieron Previendo todo Las otras Sin embargo Digo sí Habían previsto ¿Verdad? Y entonces No les asusta El tiempo En que de cierta manera Queridos amigos No se sabe ¿Verdad? Cuál va a ser ese momento ¿Verdad? En el que llegará el Señor Pero aquí Nos invita entonces Y nos dice Dale Fuerza Pemañaque Porque en cualquier momento Llegará el Señor Estemos entonces También nosotros Vigilantes Pensando Mirando siempre Hacia adelante Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras oraciones A cada intención Respondemos Señor Danos tu gracia Y tu paz Señor Danos tu gracia Y tu paz Por el Papa Francisco Danos tu gracia Y tu paz Por todos nosotros Para que estemos Prevenidos Ante la llegada De las dificultades Oremos al Señor Señor Danos tu gracia Y tu paz Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Señor Danos tu gracia Y tu paz Dios Padre De bondad Escucha todas Estas oraciones Que te hemos presentado Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino Con el vino Y con el pan En que ofreceremos Y consagraremos En que hemos de comulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Señor Que en el sacrificio Único de Cristo Te has adquirido Un pueblo De hijos Sé bondadoso Con nosotros Y concede a tu iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Por tu siervo Jesús Nuestro Señor Por él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca Todo hombre Que sufre En su cuerpo O en su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite Del consuelo Y el vino De la esperanza Por este don De tu gracia Incluso cuando nos vemos Sumergidos En la noche Del dolor Vislumbramos La luz pascual En tu hijo Muerto y resucitado Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el Espíritu Santo Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias A este bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias A este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Su amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa A nuestro obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Decimos la oración Que el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que limpias del mar Este mundo Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Ten piedad De nosotros Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Señor, por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada, Dios les bendiga a todos. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.